Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. ¡Suscríbete al canal! Es símbolo del amor y de la amistad. Para conocer más sobre esta tradición ancestral, contamos con Gabriela Floria. Es educadora de profesión y también asentada en Alcañiz desde hace unos 20 años. Hola Gabriela, gracias por acompañarnos. Debido a tu profesión conoces bastante sobre esta tradición, también sobre su origen y sobre cómo se ha sustentado hasta el día de hoy. ¿En qué consiste exactamente el Día del Murchishor? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. En Rumanía, el día 1 de marzo, las chicas y las mujeres reciben los Murchishores, pequeños amuletos que según la tradición les traerán felicidad y buena suerte. El Murchishore es una de las fiestas ancestrales de Rumanía y está relacionada con el cambio de estación y por extensión con los ciclos de festividad de la tierra, celebración que todas las estructuras del mundo festejan desde tiempos inmemoriales. Esta fiesta tiene una antigüedad milenaria, pero ¿cuál sería la leyenda que la sustenta y cómo surgió esta tradición? La primera evidencia de la existencia del Murchishore apareció en territorio rumano hace más de 8.000 años. Los primeros amuletos encontrados fueron pequeñas piedras de río pintadas de blanco y rojo. Una de las leyendas más conocidas del Murchishore cuenta como el sol descendió a la tierra en forma de chica muy bella, pero un dragón la robó y la enteró en su palacio. Entonces los pájaros dejaron de cantar, los niños se olvidaron del juego y la alegría y el mundo entero cayó en la tristeza. Viendo que pasaba sin el sol, un joven valiente comenzó el camino hacia el palacio del dragón para liberar la chica. Estuvo buscando el palacio un año entero y cuando lo encontró le llamó al dragón a una lucha justa. El joven derrotó al dragón y así liberaron a la hermosa chica que ascendió al cielo para iluminar de nuevo toda la tierra. Llegó la primavera, la gente recuperó la alegría, pero el joven valiente estaba tumbado y herido en el palacio del dragón después de las luchas. Su sangre caliente se derramó sobre la nieve hasta que el joven se quedó sin respiración. En los lugares donde la nieve se había derretido salieron de la tierra unas flores blancas, campanillas del invierno, heraldos de la primavera. Se dice que desde entonces la gente honra la memoria del joven valiente con un hilo y dos flores, una blanca y otra roja. El color rojo simboliza el amor y recuerda la valencia del joven. Y el blanco es de la flor campanilla del invierno, la primera flor de la primavera. Una historia muy interesante, digna de un cuento. Pero en cuanto a estos amuletos, ¿cuáles son los elementos que lo conforman? El amuleto es parte de un hilo, uno rojo y uno blanco, y antiguamente las madres del hilo de lana y de rojo y blanco colgaban una moneda de oro. Y la moneda se acordaba a los niños y los jóvenes regalaban las monedas o otra piedra o otro amuleto a las chicas, a los chicos. Y se hacía un intercambio de amor, yo decía. En cuanto a estos amuletos, entiendo que se puede usar hoy en día cualquier tipo de figurita que pueda representar la primavera. En la actualidad, el hilo del martillo se pone en varios objetos, en forma de animales, flores, letras y otros símbolos de varios significados. En la tradición popular, la buena suerte le traen los martilloares en forma de trébol o de solineador. El corazón es el símbolo del amor y el ancla de la fe. Lo que está claro es que los colores rojo y blanco sí que son característicos de este hilo del martillor. ¿Y a qué aluden exactamente? El color rojo significa sangre, fuego y el sol. Y fue asignado a las mujeres, a la vida. Y el blanco, significado de la blancura de las nubes y la claridad del agua, que asoció con la sabiduría masculina. ¿Se celebra de igual modo en todas las regiones de Rumanía o hay diferencias? ¿Dónde tiene más simbología esta tradición? De ejemplo, en Bukovina, en el norte de Rumanía, se cree que el martillor es el hilo de los días del año, tejido por la vieja doquia al subir las ovejas a la montaña, que se parece al hilo de la vida humana que representa el destino. El color blanco simboliza el frío del invierno que termina, y el rojo es el calor del verano que pronto vendrá. En algunas otras regiones humanas o en otras comunidades tradicionales de Moldavia, las muchachas regalan con mucha alegría el martillor el 1 de marzo a los muchachos de la aldea. En Dobroja, los martillores se llevan hasta la llegada de los pájaros y luego se arrojan el aire para que la felicidad sea grande y alada. En Transilvania, cuelguen el hilo rojo y blanco en las ventanas, las puertas o los cuernos de los animales para proteger de los malos espíritus. ¿Cómo se ha sustentado esta tradicional entrega de los amuletos a lo largo de los años, es decir, hasta nuestros días? ¿Cómo se celebra ahora mismo el Día del Mortillor y cuáles son los regalos más característicos? Los muchachores tradicionales se regalan cada vez con menos frecuencia o alquien en nuevas formas, con significados muy diferentes en comparación con lo original. Para mucha gente, la costumbre de ofrecer un muchachor es un gesto ritualico. Por lo tanto, el amuleto se convierte en una forma de agradecimiento, un modo de transmitir un mensaje y su antiguo significado es desolvidador. De hecho, el primer muchachor fue el hilo rojo y blanco. El hilo es más importante que el amuleto que le acompaña. Este es el muchachor auténtico. Los primeros objetos atados en el hilo rojo y blanco fueron las monedas, como te he dicho, de oro y plata. Luego, los muchachores hechos de madera o cañano. ¿Y cuánto tiempo se suelen llevar estos amuletos de la buena suerte? Estos amuletos se pueden, dependiendo de la zona de la humanidad, un mes. Un mes. Y en otras zonas, dos semanas. Normalmente, el mes de marzo. Bueno, está claro que la comunidad rumana de aquí, del Bajo Aragón, específicamente de Alcañiz, también recuerda con mucho entusiasmo este día. No sé si se celebra entre los residentes de aquí algún tipo de acto o simplemente recuerdan el día del muchachor regalando a sus familiares este tipo de amuletos. Otros años hacíamos con los niños, nosotros mismos, los niños que venían a la iglesia, muchachores. Pero ahora, con el problema de COVID, se hicieron todas las actividades y regalamos entre familiares o las madres con los hijos todavía algunas hasta en el muchachor. Es decir, que se sigue llevando esta tradición, aunque sea de manera particular. Exacto, exacto. Bueno, muchos poetas rumanos han dedicado sus versos al día del muchachor, que se celebra, como decimos, cada uno de marzo. Y vamos a terminar recitando algunos poemas que demuestran lo importante que es este día para Rumanía. Adelante, Gabriela. Un muchachor, no hay cielo más despejado sobre el valle, valle rodeado por el victoresco coronel. Como son los ojos de la mujer cuando los sueños se hacen realidad, bajo el suave rayo dorado con todo lo que fue. Un muchachor significa alegría contenida en la belleza de un gesto, un regalo con sus heros indispensables cuando vuelve la primavera, con nuevos temblores desde el amanecer hasta la noche. Y es indispensable en el calendario, a través de la campanilla de invierno con manto blanco. Ha llegado el 1 de marzo. El tan esperado muchachor ha venido. Sus seres queridos, los niños, se lo regalan a los que los quieren. Me gustaría traer como regalo felicidad, bondad, paz para los que lloran noche solos. Para los que no tienen padres, amor celestial del mundo. Que ellos también tomen una gota, una pequeña gota de felicidad. Bueno, pues en este 1 de marzo les deseamos a todos nuestros oyentes un feliz día del Marchishore, también un feliz inicio anticipado de la primavera. Y esperemos que llegue con mucha salud y también con muy buena suerte. Muchas gracias por tu tiempo, Gabriela. Gracias por invitarme. Y nosotros regresamos con más temas el próximo capítulo. No se lo pierdan. Escuchen los podcasts de Vive Rumanía en lacomarca.net Gracias por ver el video.